Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. ¡Sindicalízate! Mayores informes www.cud.org.co www.sintreinagro.org en Facebook Fensuagro Colombia